Estás escuchando Radio Grito Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a Contraviento y Marea con Pedro Hernández. Gracias por prestarme sus oídos. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y un tema que verdaderamente todo el mundo está sintiendo y se trata del cambio climático. Ay Dios mío, cómo ha cambiado todo verdaderamente. Ese cambio climático que nos ha afectado a nosotros porque esto es un fenómeno global. Y debido a este cambio climático yo tengo conmigo en el día de hoy a Edgar Ortiz de parte de Pura Energía, Energía Confiable para Todos, para hablarnos sobre la importancia de la energía renovable en nuestras casas. Edgar, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Saludos Pedro, me encuentro muy bien y saludos a toda tu audiencia. Excelente Edgar. Sabemos que el cambio climático es real. Este es un fenómeno global que cada vez más está siendo alterado verdaderamente estos patrones climáticos. Y está la biodiversidad. Los huracanes los vemos más fuertes cada vez más. Vemos la temporada de huracanes que cada vez más se extiende. Y nosotros necesitamos poner nuestro grano de arena y movernos a energía limpia y tener la paz y la tranquilidad que pura energía tiene para nosotros en el día de hoy. Mira, como tú bien dices, es algo a nivel global el cambio climático. Puerto Rico lamentablemente se encuentra en el expreso de los huracanes. Así que en algún momento, Pedro, sea hoy o más tarde, Dios no lo quiera, pero en algún momento nos va a pasar alguna tormenta. Y con lo frágil que está el sistema eléctrico del país, pues aunque sea algo leve, se nos va a ir la luz por por lo menos una semana y eso varios días o una semana hasta meses como lo hemos vivido. El momento es prepararse para que usted tenga calidad de vida y máximo si usted pues depende de alguna máquina para poder dormir, para poder oxigenarse. Pues usted necesita prepararse correctamente y tener calidad de vida. Y eso lo obtiene con un sistema de energías renovables de pura energía. Pura energía tiene grandes ofertas, tiene diferentes sistemas para las personas que tienen poco consumo, para las personas que tienen alto consumo. O sea, nosotros diseñamos según sea su necesidad y eso es bien importante para que usted lleve su factura de energía eléctrica prácticamente a lo mínimo que se cobra, que son de 3 a 5 dólares dependiendo del pueblo, para solamente eso es lo que va a pagar a Luma por la interconexión, lo que llaman medición neta. Correcto. Dicho eso, tenemos una oferta irresistible. Tenemos pagos desde con sistema de batería. Mira esto, Pedro, sistema de batería, las placas solares, la ingeniería, el diseño y todo lo que lleva, lo que conlleva la medición neta, todo y los pagos comienzan desde 99 dólares. ¿Qué te parece? ¡Wow! Tú me esperaste, tú me estás diciendo a mí que este cliente que va a pagar 99 dólares al mes va a tener placas solares, va a tener una batería y me dicen que es una batería alemana también. Batería alemana, batería Storen, ingeniería alemana completamente. Guau, 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 guau. No, pero es que ¿qué más tú quieres? Se elimina el uso de una planta eléctrica que sabemos que tira, pues, no es muy amigable para el ambiente. No tiene que estar pendiente a cambios de aceite, pares, mantenimiento. Cuando usted la va a prender, cuando más la necesita, no prende, tiene que llevarla a arreglar. Así que aquí se elimina todo eso. Nosotros le instalamos todo puesto en su casa, instalado con pagos de 99 dólares. Guau, guau, guau. Verdaderamente pura energía siempre. Mira, votando la casa por la ventana, verdaderamente haciendo de todo para el pueblo de Puerto Rico. ¿A qué número la gente puede llamar para poder acogerse a esta nueva oferta? Pues mira, Pedro, pueden llamar. Te voy a dar el número, porque como lo dice ayer en el programa, también lo vamos a hacer hoy. La oferta del gerente, escuche bien, le vamos a dar la oferta de los 99, pero si usted me dice que lo escuchó en el programa de Pedro, personalmente le vamos a dar 500 dólares a cada una de ellas. Ay, Dios mío, mira, se me pararon los pelos, se me pararon los pelos. Ay, Dios mío. Usted tiene que llamar ahora mismo. Pero espérate, ¿tú estás seguro de esto? Edgar, ¿tú estás seguro de esto? 500 dólares. Una vez esté instalado, nosotros le vamos a dar los 500 dólares. Lo puede usar para Back to School, que sabemos que cada vez el gasto es mayor. Ajá. Para ustedes, nosotros le vamos a dar los 500 dólares. Ay, Dios mío, pero usted tiene que aprovechar ahora mismo. ¿Cuál es el número, Edgar Lenovo? ¿Me lo puedes repetir? 787-914-7129. 787-914-7129. Bono de 500 dólares y oferta de 99 dólares. Excelente, excelente, Edgar. Muchas gracias por ser parte de este programa y muchas gracias a Pura Energía por verdaderamente cuidarnos esa energía confiable para todos. Gracias, Edgar. Gracias a ti. Recuerden que el momento de cambiar es ahora. Así mismo, eh. Bueno, mi gente, estuvieron escuchando ahí a Edgar Ortiz de parte de Pura Energía y muchas gracias a Edgar por sacar de su tiempo. Sabemos que una persona muy ocupada, pero usted tiene que aprovechar esa oferta, esa ofertón. Estamos hablando de 500 dólares, le van a dar adicionales después. Ay, Dios mío. Así que llame ahora mismo a Pura Energía. Bueno, mi gente, el cambio climático es un fenómeno global, verdaderamente, que afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, en la realidad. Desde patrones climáticos alterados hasta cambios en la biodiversidad. Sus efectos se sienten en todas partes verdaderamente del mundo y comprender estos impactos es crucial verdaderamente para adaptarse y mitigar las consecuencias. Primero que todo, los aumentos en temperaturas. Todo el mundo lo ha sentido. Estos veranos han sido calurosos. Vemos que cada vez más estos calores están increíbles. Este polvo de Sahara, que ha estado pasando por la isla en estos días, se mantuvo tres, cuatro, una semana prácticamente de polvo de Sahara. Pero una cosa increíble. Vemos una tormenta tropical que se está formando ahora mismo en el Atlántico, que también cada vez más se va formando y va creando estos estragos. Que, como bien dice Edgar, una tormenta sencilla, esas tormentas plataneras, nos deja sin luz una semana, dos semanas y media, dos semanas. Vemos que las cosechas se atrasan, que vemos las situaciones en los terrenos. Los terrenos no están preparados. Nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Estas olas de calor son cada vez más frecuentes y severas. Lo que aumenta los riesgos de enfermedades relacionadas con el calor, como la deshidratación, los golpes de calor, los problemas cardiovasculares. Vemos la cosecha, cómo pueden afectarse, como les dije, por calores excesivos, alterando los ciclos de crecimiento y reduciendo los rendimientos de la cosecha. Cada vez más vemos situaciones verdaderas. Vemos las tormentas tropicales y los huracanes, los aumentos en la frecuencia e intensidad de huracanes y tormentas tropicales, causando destrucción a comunidades costeras y rurales. Pero una cosa increíble. Vemos cada vez más las inundaciones. Qué pelota de diluvio ha estado cayendo estos días. Esas alteraciones de las patrones de lluvia que conducen a sequías prolongadas en algunas regiones e inundaciones severas y otras, afectando la disponibilidad de agua potable y la agricultura. Es que yo me quedo, digo, pero mira, esto es algo que estamos viviendo y hay gente todavía que me dice que no cree en esto. Yo digo, pero es que tú no estás viendo a tu alrededor. Es que tú no estás viendo cómo está el ecosistema. Tú no estás viendo la biodiversidad, cómo ha cambiado. Tú no estás viendo los huracanes, la intensidad de los huracanes. Tú no estás viendo los calores. Tú no estás viendo las situaciones que están sucediendo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que prepararnos. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que, verdaderamente, porque esto trae consecuencias. Esto trae daños estructurales. Eso es uno. Consecuencia que aumenta las primas de seguro. A todos nos ha aumentado las primas de seguro. A todos. Lo vemos día a día. Vemos que afecta a todas estas cosas verdaderamente y afecta a nuestro estilo de vida diario. El cambio climático tiene un impacto significativo y multifacético en nuestras vidas cotidianas. A medida que comprendemos mejor sus efectos, es esencial que adoptemos medidas para mitigar sus impactos y adaptarnos a los cambios que ya están ocurriendo. La colaboración entre gobiernos, comunidades, ciudadanos, es fundamental para construir un futuro más resiliente y sostenible. Por eso tú y yo tenemos que estar informados en todo momento. Y este programa de Contraviento y Marea viene para informarte y para poder tú darte las herramientas esenciales para poder combatir esta temporada de Contraviento y Marea. Gracias. Nos veremos en el próximo episodio aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.